Hernández, miembro de esta familia sin censura, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Estimadísimo, Vicente, un saludo, un gusto, como siempre, esta charla de viernes contigo y con tu audiencia. Oye, antes de hablar del programa espacial Artemisa que firmó Marcelo Ebrard, este convenio de adhesión, oye, ¿soy yo o Twitter anda más bravo que nunca y se ha convertido en la selva y es como una batalla campal todos contra todos? ¿No sientes como que el ruido, al ruido se le subieron los decibeles? ¿No sientes como que anda muy alebrestada la cosa todos contra todos? Pues, mira, yo creo que no necesariamente se ha incrementado la virulencia, la animosidad en Twitter. Lo que sí veo, estimado Vicente, es que conforme se acerca el fin de año, la gente está particularmente más preocupada por imponer sus puntos de vista y por contrarrestar las narrativas de los opuestos, de los opositores. Pero es una dinámica muy natural. Quizá en el caso mexicano lo que está pasando, mi querido Vicente, y es algo sobre lo que hemos insistido mucho, es que la forma en que Twitter México manipula la discusión pública en esa plataforma tiene mucho que ver con posicionar, ojo con esto Vicente, con posicionar la narrativa de la derecha. Los responsables de manejar la plataforma están evidentemente cargados hacia la derecha. Hacia la derecha, Hugo Rodríguez, el responsable de Twitter México, es un conocido panista, filopanista, cercano a los intereses del grupo de Felipe Calderón, Mariana Gómez del campo y estos personajes del pan y manipulan, porque lo pueden hacer, manipulan los algoritmos de la plataforma para posicionar la discusión desde la visión de la derecha. Y los que estamos en contra de que esa plataforma sea un espacio más controlado por esos personajes, estamos en una disputa diaria, cotidiana, en la que estamos intentando contrarrestar esa narrativa, mi querido Vicente, pero además, pero además, como siempre ha sido natural en la izquierda, entre nosotros mismos, entre quienes somos de izquierda, también discutimos y también nos peleamos. Tenemos una característica muy particular, mi querido Vicente, a diferencia de la derecha, no somos hipócritas, no somos de doble discurso y discutimos igual de fuerte con los opuestos y con los similares, con quienes piensan distinto que nosotros, que con quienes piensan como nosotros, pero tienen matices. Por eso quizá notas, querido Vicente, que se ha incrementado la animosidad, que se ha incrementado la virulencia, pero en realidad es que hay una batalla en México, mi querido Vicente, y que es una batalla verdaderamente frontal. Estamos luchando por contrarrestar la ola desinformativa que tiene completamente controlados los medios de comunicación y las redes sociales son un espacio para que quienes opinamos diferente podamos dar la batalla por imponer una visión distinta de la narrativa, de la realidad mexicana. Mi querido Vicente, no te espantes, no te espantes, al contrario, hay que insistir. La lucha, el debate, la polémica son esenciales para una democracia y en el caso mexicano, el debate, la disputa, la discusión pública están controlados prácticamente en su mayoría por los medios de la derecha y necesitamos hacernos escuchar. Así que un jalón de orejas, una mentadita de madre de vez en cuando, pues no le tienen mal a quienes controlan el discurso. Fíjate que no me asusta, pero sí es desgastante, ves la olla hirviendo y le piensas, ¿le meto el dedo? O bueno, en fin, pero tienes razón, mi querido Luis Guillermo Hernández. Oye, Luis Guillermo, pues hay que hablar de que México se suma al programa espacial Artemisa y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ha firmado el convenio de adhesión. Pues prepárate porque también se vendrán los de la oposición, los de la reacción, a criticar esta adhesión al programa Artemisa. A mí me sorprendió mucho, mi querido Vicente, bueno, me sorprende y no, porque ya sé cómo funcionan los medios de comunicación tradicionales, pero me sorprendió muchísimo que prácticamente a todos los medios les pasó de noche el anuncio de ayer del canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, de la adhesión de México al programa Artemisa, es un programa pues de exploración espacial y me sorprendió mucho porque se trata de uno de los proyectos científicos más importantes en los que se haya enlistado el gobierno mexicano en las últimas décadas. No, no, no es un asunto menor y tampoco es un asunto que podamos trivializar como el hecho de que vamos a, como decía ayer uno de los muchos lectores de noticias, de que vamos a poner a un sombrerudo en el espacio. Se trata, mi querido Vicente, de que México se está metiendo a las grandes ligas de la investigación científica aeroespacial y no es un asunto de ninguna manera soslayable. Apenas el año pasado, apenas el año pasado, el gobierno, el perdón, la la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó su carrera de ingeniería aeroespacial apenas el año pasado. Imagínate tú el rezago que teníamos en la materia, el hecho de que el gobierno mexicano se sume a este a este nivel científico con la NASA implica que va a haber inversión en materia científica, que va a haber inversión en materia de investigación espacial, aeroespacial, pero también en investigación de telecomunicaciones, de aeronáutica, de todas las ramas de la física que tienen relación con estos proyectos. Y eso significa que por primera vez en muchas décadas va a haber salidas, salidas verdaderas para cientos, quizá miles de estudiantes mexicanos que tienen inquietudes científicas y que no se podían canalizar de manera de manera de manera concreta, de manera fehaciente, de manera poderosa. El hecho de que México se sume a este programa que se impulsa en Estados Unidos y que tiene que ver también con uno de los resultados de la última exitosa reunión del presidente López Obrador con Joe Biden y con Justin Trudeau, también tiene que ver con la decisión de impulsar todos los ámbitos del desarrollo tecnológico de nuestro país. No se trata únicamente de colocar a una mujer y a un hombre mexicanos en el espacio en 2024, de que quizá por primera vez un mexicano llegue a la luna antes de que termine este sexenio, que son los proyectos más inmediatos de este programa. No se trata tampoco de que México participe en la exploración del espacio, de que participe en la primera misión tripulada a Marte, que son parte de este proceso. Se trata de la participación tecnológica, científica, académica y gubernamental de un país como el nuestro, que durante mucho tiempo estuvo a la saga en esta materia, que es vital, mi querido Vicente, vital para el desarrollo científico de nuestra nación. Me sorprende mucho, me sorprende mucho que dejen pasar este asunto que firmó ayer el canciller, porque como él dijo, éramos espectadores en el avance científico mundial. China tiene una carrera espacial en boga. La India tiene una carrera espacial en boga. Incluso países europeos que tienen mucha menos capacidad que nosotros en términos de población tienen carreras espaciales y nosotros, los mexicanos, no la teníamos. Significa un ajuste de cuentas, significa un impulso tecnológico y científico, pero sobre todo significa que México, México se está poniendo al día en materias en las que durante mucho, mucho tiempo estuvo en rezago, querido Vicente. Así es. Oye, mi querido Luis Guillermo, en otros temas y en otros personajes, si me permites preguntar tu opinión. Oye, ¿soy yo? O como el que le han ido acomodando un tour de medios y una campañita de imagen a Lili Tellez, que ayer reventó la sesión en el Senado. Hoy estuvo con Ciro Gómez Leiva, la veo con Grupo Healy. Anda por todos lados. La veo entrevistada por Max Kaiser y la actriz Laisha Wilkins. ¿Qué está pasando? ¿Qué percibes, Luis Guillermo Hernández? Porque yo me identifico mucho contigo porque creo que podemos oler muchas cosas antes de que se den ya como hecho. Mira, mi querido Vicente, el grupo opositor que aceptó recibir a Lili Tellez después de que se saliera de la bancada de Morena, que es el mismo grupo que encabezan pues todos estos personajes aliados a Ricardo Anaya, a Damián Cepeda, a Marco Cortés, pero también al expresidente Felipe Calderón y a los grupos cercanos a los empresarios como Claudio X. González. Es decir, esta mezcolanza de gente está preparando las plataformas de quienes pueden ser las figuras, ojo con esto, quienes pueden ser las figuras que puedan disputar en dos mil veinticuatro la carrera presidencial a las personalidades de Morena que ya se perfilan para para encabezar la contienda por la candidatura presidencial. Y en esa dinámica, mi querido Vicente, están invirtiendo millones de pesos para posicionar a diferentes figuras que puedan despuntar, que puedan significar. No digo, no digo de ninguna manera que se trate de figuras inteligentes, figuras con capacidad, figuras que puedan representar o conocer a México, que puedan tener pues digamos liderazgo. No, se trata de figuras que popularmente, que mediáticamente sean reconocibles, que sean identificables y que eso, solo eso, pueda ayudar a posicionar una candidatura presidencial. Es el caso de Lili Tellez, que ha utilizado una estrategia muy eficaz, la estrategia del gritoneo, la estrategia de la histeria, que ya antes la habíamos visto en gente como Irma Serrano, tú la recordarás, allá en la legislatura del ochenta y ocho, noventa y cuatro, cuando pues ella utilizaba esta misma estrategia de mentar madres y gritonear y hacer aspavientos en tribuna y se convirtió en una personalidad, pues que incluso hasta iba a ser candidata a gobernadora en Chiapas. Es decir, creando este tipo de personajes mediáticos que puedan, que puedan ser relevantes o célebres. Están haciéndolo con Lili Tellez, están haciéndolo con este señor Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, un junior que pues fue secretario de turismo y no hizo prácticamente nada ahí. Lo están haciendo con Luis Donaldo Colosio, Riojas, lo están haciendo con el gobernador de Nuevo León, lo están haciendo con el gobernador de Jalisco, con gente que puede de alguna manera ayudarles en su cometido, que es arrebatar la transición a la cuarta transformación en dos mil veinticuatro. Lo que va a pasar en los próximos meses, mi querido Vicente, aunque te espantes, es que vamos a ver los gritos histéricos de Lili Tellez todavía más magnificados en los medios y me parece lamentable que algunos medios que yo considero plurales o independientes o críticos se sumen a este carrusel. Pero bueno, ellos están recibiendo dinero publicitario, están recibiendo recursos por hacer esta campaña de posicionamiento de figuras y seguramente, seguramente iremos indagando cuánto, cuánto es el precio que cobran por este trabajo. Es lamentable, pero es así. Vamos a tener más Lili Tellez en los próximos meses, mi querido Vicente. Voy preparando los tapones para los oídos, pero sobre todo la emulsión para las revolturas de estómago. Así es, voy a preparar el jarabito para las agruras. Mi querido Luis Guillermo Hernández, como siempre, también invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras. ¿Nos despedimos con eso? Por favor, mi querido Vicente, te quiero dar las gracias por ayudar, apoyar el esfuerzo de crear mi propia plataforma, Luis Guillermo Hernández, sexta W. Esta noche de viernes a las ocho de la noche en vivo tendremos una charla del oficio del reportero con una copita de vino para charlar sobre estos asuntos políticos que tanto nos apasionan. Muchas gracias, como siempre, Vicente, por tu solidaridad y por tu apoyo. Gracias, don Luis Guillermo Hernández, maestro Luis Guillermo Hernández, director de la sexta W y miembro de esta familia sin censura, hablando sin pelos en la lengua.